Música Ay, 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 a desayunarme temprano El día H, mi Crazy Y tú todavía estás calentando comida del 24 De la cena que dio la percha Claro, mi Crazy Tengo un par de días comiendo bien Y esa comida que está ahí Me va a durar hasta mayo, mi Crazy Pero ven acá, mi Crazy Las obras que tú te llevaste No eran para hacer el perro Que perro ni perro, mi Crazy En esta casa Todo el mundo sobrevive como pueda, mi Crazy Todo lo que tú dices, pero el diablo Dale más acá, ven que te fue mucho un pie Mi Crazy Y esa comida sirve todavía Pero claro, mi Crazy Tú no ves que eso está nítido El día H, mi Crazy Si te come eso Te va a llevar más agaro, mi Crazy Compay, pero ya yo me lo estoy comiendo 12 segundos después Ay, mi Crazy Mi Crazy, ayúdame Dale juguete A los hijos de nosotros, mi Crazy Pero ¿Quién que va a regalar? Ah, ah, ah Pues yo soy Santa Chloe ¿Y tú tienes cuarto, mi Crazy? No, mi Crazy Dime tú ¿Qué es lo que vamos a hacer Para regalar a los muchachos, mi Crazy? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pásame un papel lumínico Que está detrás de la estufa Para yo limpiarme, mi Crazy Eh, el día H, mi Crazy ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con estos palos de cova, mi Crazy Compay, qué palos de cova, ni palos de cova Tú no estás viendo Esos son bates de vitilla, mi Crazy Esos son los regalos de los muchachos Ay, 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 ay Tú le vas a regalar uno Y yo le voy a regalar uno Esos son los reyes, mi Crazy Hey, ustedes dos ¿Qué es lo que hacen ahí? Hey, comando de los míos ¿Qué es lo que? Estos son los reyes Que les vamos a regalar Los hijos de nosotros ¿Y eso es lo que ustedes Le van a regalar a sus hijos? Claro, comando Dos bates de vitilla Ay, 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 ay Ustedes dos Lo que son dos tacaños Mira todo lo que yo le llevo Al hijo mío Claro No digo yo Si usted roba más que nosotros ¿Qué tú dijiste? Eh, na, na, na Yo, yo, yo no dije na Más te vale Pa' que no empiece el año preso Lube Negra Nos fuimos Mi Crazy Mira lo que se le cayó Al comando Una pistola de bolita Ay, 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 ay Mi Crazy Esa pistola Es la que yo le voy a regalar Al hijo mío ¿Qué? ¿Cómo que a tu hijo? Esa pistola Se la voy a regalar yo Al hijo mío No, mi Crazy Ya tú le vas a regalar Los palos de vitilla Así que dame eso Pa' yo regalársela a mi hijo Mi Crazy Oye, que lo que Vamos a jugar Piedra, papel o tijera Y el que gane Se queda con ella Mi Crazy Piedra, papel y tijera Gané mi Crazy No, mentira Son dos de tres Mi Crazy Piedra, papel y tijera Gané otra vez Mi Crazy Otra ya Mi Crazy Piedra, papel y tijera Gané de nuevo Mi Crazy Tato, quédate con ella Yo como quiera No quería eso Mi Crazy Mira tu regalo De Reggie El DH Una pistola de bolita Que juguete ni más bacano Papi Esto está bacanísimo Papi Y mi regalo Míralo aquí Tu regalo Y es más bacano Que esa pistola Un bate de vitilla Original Filmado por LeBron James Cuando jugaba en los Yankees Ay, 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 ay Pero es un palo de coba Compay Que eso no es un palo de coba Es un bate de vitilla Papi ¿Y dónde está la vitilla? Ah, pero yo te hice solo a ti Vaya y dígale a su madre Que le compre vitilla Amiguito Mi juguete es mejor que el tuyo Ay, no El mío es un bate de vitilla Original Oye, ahora Es un palo de coba Mi Crazy Vamos a trabajar Te aconsejo para que este es mi trabajo Porque cojo puena Y una vez te di pa' abajo Yo soy tigre Pero ando a moca En un 115 arrebatado Haciendo coca Cuando te me tires Ten cuidado si tú te alocas Pa' que tu familia No te encuentre con la boca Llene moca La coña a mí me tiene Actúa ahí, actúa ahí Se paran o lo paran Pero ¿Quién que se va a parar? Mi Crazy Acelera Ay, 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 ay Tu venera, acelera Me da pa' otra casa A otra casa Máñez Que sigue, 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 sigue Compay Ese motor tuyo Nunca tiene gasolina Comando Vamos a negociar A negociar el que? Si te mueves Te guardo un plomazo No te dejes agarrar, no te lleves del comando, tú corres más que una bala, equíbala como la película de Matrix, no te dejes agarrar. Mentira, usted no es de nada. Te dije que no te muevas. ¡Ay, me dieron! El diacho, mi Crazy, no te hizo nada. ¡Oh! Pero es verdad, no me hizo nada. Ah, pues yo soy Iron Man, ¿eh? ¿Qué es lo que? Dame otro tiro que yo soy de hierro. ¡Sah! Yo soy inmortal, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mi Crazy, soy un vengador ahora! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Espérate. Si esta pistola es de juguete, ¿quién tiene la de verdad? Amiguito, no te muevas. Tú verás que yo tengo pena de puntería. Quédate quieto ahí, tú verás. El diacho, amiguito, fallate. ¡Ay, ay, ay, ay! Ella se me paga un tiro. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no iba a salir en este capítulo. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me lo tomo. De la escuela me botaron porque partí un profesor. Mami, no le crees. Ese tipo un hablador. Me puso mala nota porque rompe un zapacón. El chibato que me vio, le metí su pecozón. Me gustó la calle yo siendo pequeño. No quiero juguete, yo lo que quiero es ser dueño. Con un componente ready pa' cumplir mis sueños. Y si te descuidas lo tuyo, yo te lo empeño. Me gustó la calle yo siendo pequeño. No quiero juguete, yo lo que quiero es ser dueño. Con un componente ready pa' cumplir mis sueños. Y si te descuidas lo tuyo, yo te lo empeño. Amiguito, vamos a llevarnos los trates que nadie se va a dar cuenta. Acarra la nevera. Ese televisor, despega la puerta y la ventana. Vamos a llevarnos.